Y este color lo voy a tirar porque es un color que ya está contaminado con dos colores Ese no lo vamos a ocupar O sea ya no lo podemos regresar Para cualquier pregunta por favor No tengan miedo Un saludo por ahí al buen amigo Gustavo Orozco Un gran tipo De hecho fue quien me abrió las puertas primero a los clubes de pesca allá de Jalisco me parece Que él es de los altos de Jalisco pero ahora ya vive en Guadalajara El buen Gustavo, Gustavo Orozco Un saludo, un abrazo Que estén bien, que estés muy bien con toda tu familia y que Dios los cuide mucho Ahora vamos a bandar un poquito de negro nada más Este ya está un poquito más diluido Así se veía ya un poquito más diluido El cual nomás lo vamos a usar en la parte del frente señores Nada más Pero ahorita que le quitemos la malla Mientras vamos a mezclar Un poquito el color Un poquito el color Ok La pistola ya está cargada Listos para echar bala Esto ya debió haber secado Lo suficiente Para que con cuidado Le retiramos la malla Tenía que no Ya lo último Si se fijan en el En el pescadito Se ve Que queda Con escamas Se ve con escamas Ahorita nos estamos metiendo nada más a lo simple Después le vamos a mandar sus agallas Y todo ese tipo de cosas Poco a poco irle agarrando A la onda para que Para que vean como Como se hace todo este baile Entonces Ahora Que no tiene Que ya no tiene las escamas Vamos a asustarlo nada más Con el Con el negro ahí Un poquito hacia los lados Para 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 cubrir el ojo El área de los ojos Y hasta ahí amigos La La nariz sigue En su color Y Y sigue ya en el Que sigue después de esto A este le vamos a mandar unos ojos Que será Que les gusta Rojos Como si anduviera marihuana No mira No creo que eso Le quede bien Yo me inclinaría un poquito más Por estos Para que convienen un poquito más Es un color Más este Como les dijera Como Caray que Difícil Saben que pasa Que Durante mucho tiempo Ah caray Déjenme lavar la pistolita Mientras se cae Este pescadito Como ven Ahí va Ahí va Ahí va la Ahí va la mata Tienen puño De camisetas Viejas Ya me las acabé Ahora ya le llegué A las toallitas Aquí de mi señora Las que usa para Para limpiar Pero bueno Así es la vida Que le vamos a hacer Quería viejo Pues tiene que aguantar Más que cuando nos toca A nosotros Perder Por este Que va para atrás Ya no nos gusta Pero me tocó Una gran suerte Bendice Dios Mi esposa Es una gran mujer Y un saludo A todas las Las mujeres del mundo Que sin ellas Mi amigo Olvidamos más perdidos Que un coyote Ok Si se fijan En este color La parte de atrás Del color Lo blanquioso Se hace de diferentes Colores En rojo Entonces Me gusta más Este tipo De De color Para ponerle A los ojos Pescadita Vamos a ver Cómo se le ven Sale Otra vez Si se acuerdan Lo que les había dicho Yo más o menos Me Me baso En donde está El El Bill El El paletón Para más o menos Ahí Acomodarle Atrasito El paletón Acomodarle El ojo Esta vez No le puse Cola loca A esta cosa Porque Créanmelo Amigos Que Estos pegan Muy bien También Que no Que no Se despegan Del papel Que si Vamos Y sobre El otro Lado Más o menos A donde Tiene El Ya Cayo Este Ya Esta Prácticamente Listo Para Ponerle Brillo Y Ahorita Le vamos A poner Brillo Y Ustedes Van A ver Que lindo Va Queda La No Eso Lo vamos A ver Ahí Porque No Quiere Quedan Bonitos Les repito No soy Ningún Experto En esto Pero Me gusta Hacerlo Y ya Con eso Es ganancia Aunque Nos pongamos A hacer Algo En esto Y Dios No me Quiere Trabajando Ni me Quiere Allá Fuera En el Sol Así Que Pues Aquí Me Divierto Me Y Miren Como No Queriendo Quedan Las Cosas Bonitas Que Hay Que Decirlo Quedan Muy Bonitas Bien Ahora Agarrando Un Una Tecita Limpia Voy Por La Tecita Para Usar Igual Cantidad De Del Uno Y Del Dos Este Este Brillo Yo lo Uso Este Barniz Brillo Como Clear Yo lo Uso Mucho Para Y Lo Venden En Hobby Lobby Lo Venden En Cuartitos Se Mezcla Una Porción De 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 Uno Y Otro Es Hecho En Estados Unidos Me Da Confianza Que Tienen Calidad Que Hay Calidad En Esto Y Eso Es Lo Principal Si Que Que Sea Que Sea De Veras Si No De Mentiritas Que Nomás Nos Engañen Entonces Vamos Vamos Ponerlo En Cerros Fíjense Fíjense Lo Que Les Voy A Decir Cualquier Restante De De Brillo Que Quede Yo Lo Uso Por Ejemplo Para Sellar Otras Otros Curricanes Que Ya De Hecho Están Casi Por Como Ayer Miren Me Puse A A Pintar Esta Cabecita De Ya Nomás Tengo Los Anzuelos Que Chapala Este Tipo De Los Chapala Que Están Que Tienen Mucho Carrizo Que Tienen Mucho Tule Y Mucha Vegetación Entonces Este Yo Lo Hice Para Mientras Con El Clear Que Me Sobro Hice Yo Otras Partes Otra Madera Impermeabilizo La Madera Como Lo Mismo Este Ya No Entra El Agua A Ningún Lado Nomás Que Estos Los Quiero Para Moldes Porque Estoy En Si Fabricando Tratando De Hacer Una Máquina Que Me Va A Servir Para Para Producir Los Pescaditos En Más En Serio Más En Masa Este Fue El Que Dejamos Secando Ayer Ya Está Bien Seco Este Lo Voy A Sellar Hoy Después De Que Acabemos Con Este Ojo Le Puse De Uno Un Promedio De 25 Punto 25 De Onza Si O sea Un Cuarto De Onza Lo Vamos A Mandar A 50 A Media Onza 42 46 49 49 50 Ahí Está Ok Vamos A Poner Estos En Su Lugar Y A Este Si Le Voy A Mandar Bastante Glitter De Este Por Que Porque Este Si Lo Quiero Medio Chillante Medio Medio Sangrón Con El Con El Glitter Si Quiero Que Brille Este Bastante Que Se Vea Muy Bonito Y Este Así Que Este Si Le No 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 Hace Nada Pero Se Va Ver Muy Bonito Con Todo Esto Permítame Mover La Pesa De Esto Mezclamos Mezclamos Con B B Con A Y Con El Brillito Eseco Un Y Vamos Vamos A Agarrar Oh Ya los tengo acá afuera. Vamos a agarrar de una. De una brochita desechable. Estas las compran en la Walmart. Creo que les dan a uno 30. 30 de estas. Estas si son chinas por cierto. Pero no las uso una vez y las tiro. Son desechables. Le dan a uno 30 de esas como por un dólar. Un dólar y medio. Entonces ya en su lugar este ya vamos a ver que le vamos a empezar a mandar su brillo. Van a ver que bonito va a quedar. Yo me les pongo curricán ya cuando le pongo la segunda mano de brillo porque toda le falta otra mano. Y cuando le pongo la segunda mano de brillo también le quito el tape para que también ahí lleve brillo en la segunda mano. Y le sirve también de pegadura porque unifica más el paletón con el curricán. Lo hace más de una pieza. yo no le estoy dando de brochazos. Más que nada le estoy acomodando el brillo. Y el brillo está corriendo casi a donde quiere ¿no? Como niños chiquitos. ¿Por qué no le doy brochazos? ¿Por qué le tendría que dar brochazos a esto? Fíjense el tamaño de lo que estamos pintando. Es cualquier cosita en tamaño. Si le doy brochazos le puedo dar un rayón, le puedo dar algo que me va a desbaratar el color que ya tiene. Ya estaba orejado, ya estaba seco. Lo suficiente como para... No. Estoy trabajando En un proyecto Que me parece muy bonito Relacionado con otro deporte Relacionado con Con el fútbol Quiero Intento hacer un diseño En cada uno de estos pescaditos Con La insignia De Los equipos de fútbol Profesionales Que las chivas Lógicamente porque yo soy chiva En la América Los tigres Que les gusta Todos los Todos los equipos Y quiero usar Quiero usar Los colores que usan ellos en sus playeras En sus uniformes Vamos a decir Como el pueblo Y todo eso Entonces Son 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 curiosidades Que se Como les dije Se ponen a hacer algo Se ponen a crear Aquí lo único Que me ha detenido de hacerlo Es que en realidad No he recibido respuesta Creo que no me hicieron caso La Federación Americana de Fútbol No he recibido respuesta Porque no quiero meterme en problemas Ya ven que después quieren Que derechos Y que Y yo no lo hago con Con otro propósito Sino de más que Pues meterle un poquito más De diversión a esto A esto De los pescaditos De la pesca De la cosa Ese es el propósito Que tengo Nada más No No es de otro Pero si se fijan No sé si alcancen a ver Que Que el brillo Tiene como Con estrellitas Por todos lados Es el Es el polvito Que le puse Precisamente Si este Curricán Lo hubiese pintado Mucho en color rojo Seguramente Tendría que usar Un Un glitter Que sea más Rojo Y que lo haga A verse más A cada más Más bonito No más Entonces Lo vamos a dejar secar Amigos Ahí lo tienen Yo me voy a quedar aquí Esperando A que seque Un poquito más Y luego Lo voy a voltear Y le voy a volver A poner más Del que está aquí El Más brillo Lo que quiero Es que se escurra Al máximo Y luego Lo voy a Regresar Ojo Si queda alguna Bombita de agua En esto Perdón Una bombita de aire Entre la pintura Y el brillo Se 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 puede Este De ahí se puede Empezar a cascar Entonces Para eso Se le pone Se le da Una manita Una pasada Nada más Tanto remedio Con este Para que salgan Las bombitas de aire Las bombitas de aire Se le salen Muy fácilmente Con Con una antorchita No usen vela Porque la vela Tiende a A soltar El tamo Miren lo bonito Que se ve En el lomo En la parte De arriba Del pescadito Los colores Que tiene Que se ven Dentro De lo que es Las escamas Y se ve Muy bonito Mañana Primeramente Yo le vamos A mandar Segunda mano Ustedes Me van a echar La mano Si me acompañan Y Yo aquí Me voy a quedar Haciendo esto Muchas gracias Por ver Currican Les repito Esto es algo Muy sano Muy bonito Y Y todo va encaminado A un deporte Que es la pesca La pesca Deportiva Es un deporte Que yo recomiendo Mucho Que enganchen A sus hijos A A los chamacos A A pescar Para que cuando Cuando crezcan Si no salieron Atletas O famosos O cantantes En fin Que tengan El éxito Todo el mundo Pues ya saben Que los chamacos No lo tienen Ahí se Por todos lados Menos Por donde deben Y esto es Algo muy bonito Que se metieran En la pesca Para que Para que Vayan agarrando Le respeto A la A la naturaleza Lo que viene siendo El mundo Lo que viene siendo Lo que hacemos Nosotros Nosotros Ya de 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 grandes Si desde chiquitos Los encaminamos Llévenselos a pescar Llévenselos a pescar Se los recomiendo Esto es Esto es muy divertido Cuando saquemos Estos chiquitos Van a ver Que van a quedar Muy bonitos Jesús González Les da las gracias Por acompañarme De corazón Muchas gracias Por estar aquí Este Nos vemos en la próxima Sale Cuídense mucho Que Dios los cuide